Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Oigan, pues fíjense que ahora la mañanera estuvo buenísima. La verdad es de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora nos revela más negocios de políticos corruptos. Sí, bueno, el presidente dentro de su marco, que fue allá en Veracruz, pues volvió a retomar lo de los abusos, que el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, y pues sacó otra vez venta de medicinas, venta de alimentos nos comenta, pero les voy a comentar algo muy interesante que lleva la segunda vez que lo comenta el señor presidente. O sea que hay que poner mucho ojo, porque ahora nos reveló una vez más que los guardias de seguridad que cuidaban las instalaciones del gobierno federal, sumaban casi 46 mil elementos. Y bueno, estos custodios pertenecen a empresas que son de políticos. Sí, pertenecen a empresas de políticos. Entonces, obviamente esto, bueno, el presidente ya lo volvió a tocar ahora, ¿no? Así como lo de las gasolineras, que ahí lo trae el presidente, ahí tiene esos nombres, no, no los ha revelado. Supuestamente en esta semana iba a ser ahora, o este, la revelación de los dueños de las concesiones de gasolina, pero ahora ya nos dijo otra vez, porque esto ya no lo había comentado, yo recuerdo muy bien que hace unas semanas también nos comentó, este, ustedes lo han de recordar, que estos custodios, 46 mil custodios que cuidaban las instalaciones de gobierno, imagínense, familia hermosa, todo era negocio de los políticos. No les voy a decir nombres porque no tengo, como dicen, los pelos de la burra en la mano, pero, pues, se dice que es allá de por el Estado de México los políticos que tenían este negocio. Y además ustedes lo han visto. Por ejemplo, ustedes llegan a una dependencia de gobierno y hay como cuatro o cinco, este, custodios, ¿no?, de oficiales con sus, este, de policía y sus uniformes y, pues, ahí están en la entrada de la dependencia. Este, también, por ejemplo, es muy común en las tiendas de liste, si ustedes han llegado a entrar alguna, pues, hay como, son pequeñitas, ¿no?, pero hay como tres o cuatro custodios cuidando la tienda de liste. O sea, señores, por favor. Entonces, estos custodios pertenecían a empresas privadas que, les revelo, también son dueños los expolíticos. Entonces, también es otro negocio que tenían estos, estos políticos corruptos, ¿no?, y que, como dice el señor presidente, y volvió a repetir en la mañana, pues, estaban nada más dedicados a eso, a la rapiña, o sea, no les importaba. Y como salió a raíz de la seguridad, del problema y el tema de la seguridad, pues, volvió a tomar el tema el señor presidente y, pues, reveló esto, ¿no?, de que a ellos no les importaba ni la seguridad ni nada, puros negocios y negocios y negocios. Entonces, bueno, ahí se los dejo, ahí está pendiente, el presidente sabe muy bien quiénes son los dueños de estas empresas que tenían 46 mil elementos. Imagínense el dineral que pagaba el gobierno federal, o sea, nosotros, con nuestros impuestos, de esos custodios, y vaya usted a saber qué más, yo creo que les daban el mínimo, y eso si les iba bien, o a los elementos. Y imagínense los márgenes de ganancia que tenían estos corruptos. ¿Se imaginan? Familia hermosa, no, no. Y el presidente sabe muy bien quiénes son todos estos. Entonces, bueno, esto fue a raíz de lo de seguridad, que dice que no le importaba al grupo político que estaba en turno, no les importaba el bienestar de la gente. Entonces, él volvió a retomar, porque algunos les preguntaron de los reporteros que estuvieron allá en Veracruz, que, bueno, ¿cuál era su estrategia de seguridad? Entonces, les volvió a repetir, y yo se los voy a comentar para que quede nuevamente grabado, y que vayamos entendiendo cuál es la política de seguridad que está implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es? Atacar de raíz, de fondo, el problema. Y, familia, no hay más violencia que la pobreza. No hay más violencia que la desigualdad. Tenemos que entenderlo. O sea, la gente que no tiene qué comer, dónde dormir, que no sabe, que no tiene agua, que no tiene drenaje, que no tiene carreteras, que no tiene forma de trasladarse a su trabajo, a la escuela, eso es muy violento para la gente, para los jóvenes más, para los niños. Además de injusto, es violento. Entonces, esa es la raíz que está atacando el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Sinceramente, familia, yo estoy muy de acuerdo con esta política, porque efectivamente se va a atacar de raíz. Entonces, ¿qué dice? Bueno, se está dando ayudas a los jóvenes, y dio algunas cifras de que, dice que él se fijó seis meses para empezar a dar resultados, porque dice que ahorita ya se están entregando algunas ayudas para los jóvenes. Entonces, para dentro de seis meses se va a llegar a 20 mil beneficiados de estas ayudas. Entonces, también mencionó que se están dando los apoyos a campesinos, ¿no? Para que se genere empleo, productividad, y que la gente empiece a sentir, pues, un poquito de alivio y de atención en cuanto a sus recursos, ¿no? Sus herramientas para seguir adelante y para tener un poco de esperanza. Yo les voy a comentar algo que, cuando pasó la tragedia de Ayotzinapa, por ejemplo, yo decía, bueno, ok, la tragedia, pero ¿qué se está haciendo por la comunidad? Ya se fue a poner carreteras, luz, drenaje, escuelas, preocuparse por el área. Miren, vamos a analizar esto en Google, me voy a meter a ver cómo está la comunidad, a ver si se atendió o no, porque no tenemos información al respecto. Y, bueno, se retoma lo que dice el presidente, que tenían en el abandono a todas estas zonas pobres, ¿no?, de escasos recursos, y que no les importaba. Entonces, él tiene esa fe y esa confianza de que proveyéndolos de estas herramientas, ¿no?, de capacitación, volvió a mencionar lo de la siembra de cultivos. Incluso allí, en Veracruz, le preguntaron a una colega periodista que cómo es que estaba la situación con los campesinos, que se les estaba, se les había abandonado durante mucho tiempo. Y el señor presidente retomó que, qué bueno que tocas esa pregunta, porque, ¿qué creen?, además de que se les estaba retomando las ayudas que se les daba directamente a los campesinos de maíz y de otro tipo de productos, bueno, también se le van a dar apoyos a los cafetaleros y a los que producen azúcar, fíjense. Entonces, dice el señor presidente que, bueno, pues todo esto es lo que está él promoviendo para ayudar a llevar esperanza. No lo dijo así el presidente, pero yo se los digo, es llevar esperanza a estas comunidades y que estas comunidades sientan que están arropadas por el gobierno federal porque efectivamente los tenían completamente en el abandono. También sumó para esta estrategia de seguridad el hecho de que entre ya próximamente la Guardia Nacional, donde se van a juntar los tres sectores importantes, que es el ejército, la marina y policía federal. ¿Por qué? Porque dice que antes el ejército no podía intervenir. Así estuvieran viendo que se estaban asaltando o estaban cometiendo un delito. El ejército no tenía la autorización de intervenir. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ejército estaba únicamente dedicado a cuidar la soberanía nacional, que le llamaban. Entonces, ahora con la Guardia Nacional, bueno, pues el ejército va a tener oportunidad de participar, igual que la marina, para proteger al ciudadano. Eso también es otro factor muy importante, que se va a cuidar al ciudadano. Porque antes con la Guardia, perdón, con la Policía Federal, eran nada más 10 mil elementos, dice, para cuidar a los ciudadanos. No era suficiente. Entonces, ahora también la estrategia va a cubrir el que se atienda al ciudadano. No nada más que se vaya cuando haya algún delito, alguna violencia, sino que el ciudadano ya va a saber que también se le está cuidando para prevenir precisamente delitos. Entonces, esto lo especificó muy bien el señor presidente. También se le cuestionó, pues a raíz de esta tragedia lamentable que hubo allá en Veracruz, y que fallecieron pues un bebé, hirieron a un adolescente, todo esto. Dijo que él de inmediato se actuó, que no hubo ni omisión, ni mucho menos. De inmediato se actuó, pero pues volvió a sacar lo de la prensa conservadora, que empezaron a, como él dice, a cucarlo, y que a él no lo van a cucar, ni lo van a obligar a hacer cosas que él no quiera, que él es dueño de su silencio, y que nuevamente la prensa de Fifi, pues está atacando mucho su gobierno, o se volvió a quejar allá en Veracruz. Otra cosa que resaltó es de que la cultura de estos recientes gobiernos, pues promovió mucho la cultura que podríamos decirle nosotros, pues de las marcas, autos de lujo, de la ropa de marca. Entonces dice el señor presidente que se ha olvidado los valores, ¿no? Entonces esto también me parece muy interesante, familia, que hay que ir resaltando. Y pues bueno, estuvo muy interesante la conferencia de esta mañana. Aquí la dejamos, mañana ya vamos a estar ahí temprano en la conferencia mañanera, y terminando la conferencia les haré un resumen de lo que nos expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Los quiero mucho, los tengo en mi corazón, y pues seguimos aquí en contacto, y que pasen buen día. Chao.